Música 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 Agradecemos al alcalde de Alabrín de la Torre, Joaquín Milanova, que haya tenido un hueco en la agenda que está saturada. Este hombre sí que es complicado de agendar, pero es que hace mucha actividad. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Moisés, y bueno, y aquí a Javier, porque estamos súper encantados de tener aquí el number one vendiendo libros en Estados Unidos. ¿Por dónde lo tenemos en Alabrín de la Torre? Bueno, pues me he enterado que es de Teruel. Digo, bueno, Teruel existe. La verdad es que las infraestructuras allí siempre han estado muy abandonadas. Yo estuve en Madrid en el Senado en el año 2000, coincidí con un compañero de allí de Teruel. Me acuerdo que en Navidad trajo un jamón allí, yo llevé otro tipo de comida típica de aquí en Navidad, que gustó mucho, hicimos un intercambio y al jamón de Torre está muy bueno. A eso se dedican en el Senado, lo ven ustedes, ¿no? Eso es Navidad. Cuando nos vamos a despedir por vacaciones. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues encantado de tenerte a ti aquí. Ayer no pude porque ya sabéis que estamos celebrando el cincuentenario de la Virgen de los Dolores, de la última imagen, porque ya que la Virgen de los Dolores tiene una historia de casi cuatro siglos. Pero anoche precisamente se habló de celebrando. Y bueno, teníamos el señor obispo, terminamos a las once y media de la noche, no me pude llegar y bueno, Moisés, gracias por todo. Deciros de que vamos a ampliar este edificio al doble de espacio, pero no queremos perder el espacio natural que más gusta. Pues bienvenido y te deseo mucho éxito y que sigas siendo tan buen escritor porque llevas 25, casi 30 años que no bajas el listón, ¿eh? Vendes muchos libros y eso es que eres muy buen escritor. Bueno, muchas gracias, gracias Joaquín. Te deseo mucha suerte y mucha salud. Gracias Joaquín. Fuerte aplauso para el alcalde. Gracias por estar aquí, por apoyar las iniciativas de la platea. Y sobre todo, pues desde el primer momento, Joaquín, avalando las actividades culturales que hacemos aquí, hoy también está Manuel López, el concejal de Cultura y que además se ha puesto al sol. Ahí estamos. ¿Quién ha dicho miedo? Bueno, Mar Ortiz, junto con la biblioteca de Cirque M de Mar Cultura y la biblioteca de Alaurín de la Torre, con Rocío, con Rosa, con Isabel, están aquí al pie del cañón y ha querido un obsequio para... Bueno, Fernando Corella, que es un amigo mío, ilustrador de Madrid, es el que ya el año pasado a Elvira Lindo, a Javier Cercas y a Lorenzo Silva, pues se brindó el regalo de este dibujo tan particular que es condensar en un dibujo que es dificilísimo a Javier Sierra. Pero yo creo que lo ha conseguido porque hay de todo. El planeta o cultura, que hablaremos de lo que es, los libros, Indiana Jones. El sombrero de Indiana Jones. Claro, y los ovnis. Y el látigo, el látigo. No sé qué querrá decir lo del látigo. Bueno, pues este es... El látigo es mío. Bueno, pues el látigo de Indiana Jones. Muchas gracias. Mira, lo vamos a poner aquí, persiguiéndola aquí. Mira, lo ponemos aquí. Ah, perfecto. Y entonces, ahora vamos a arrancar el segundo día de Literal. Nos vamos a sentar ya. No sabía que tenía la cabeza tan grande, pero... Es una caricatura. Ya sabéis que la caricatura se... Bueno, pues de nuevo agradecer al alcalde, al ayuntamiento y a Manuel López. Pero también tenemos que... Me voy a poner de pie para hacer los agradecimientos, porque yo creo que se lo merecen los colaboradores que han querido estar en esta segunda edición de Literal. Y no me quiero dejar a ninguno de ellos. NH, el Hotel NH Málaga, porque estáis muy bien alojados allí, ¿verdad? Sin duda. Seat Cupra Cormosa, José Luis Morales, que este año nos han facilitado los vehículos para que podamos... Y vamos cómodos en los coches, además. Son último modelo y la verdad es que están apoyando... Es como un ovni. Es un ovni, ¿verdad? Tiene luces por dentro, además. Chulísimo. No, la verdad es que Cormosa, Seat Cupra nos ha facilitado estos vehículos para que podamos estar más cómodos. También los vinos de la denominación de origen de Madrid, que ayer tuvimos el placer de degustar. ¿Se acuerdan de la noche? ¿Estaban buenos los vinos o no? Bueno, por gentileza de vinos de Madrid. Después los vamos a tener esta tarde también con María Dueñas, porque ahora no toca. Un vinito ahora no toca, pero por la tarde sí. Ahí tienen el puesto de venta de libros de Proteo. El acuerdo que llegamos también con la librería Proteo de Málaga, después de que sufriera aquel terrible accidente del incendio. Pues os vamos a ayudar también y nos ayudáis a nosotros. Y tienen el puesto de venta. Y agradecemos y pido un fuerte aplauso para las dos chicas que están allí vendiendo los libros y que están haciendo una labor importantísima. El Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, que ayer nos ofreció una pieza de danza preciosa, dando un contrapunto artístico de nivel de literatura, poesía y danza. Le agradecemos a Lola Moreno que haya colaborado este año otra vez. Al Grupo Planeta, que es donde está nuestro amigo Javier Sierra. Seis Barral, que tuvimos ayer a Antonio Muñoz Molina. Y a la Diputación Provincial de Málaga. Y los organizadores en Medio de Mar Cultura y Biblioteca de Alorín de la Torre. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar con Javier Sierra. Gracias. ¿Por dónde empieza uno con este hombre a hablar? Si es imposible abarcar todos los temas. Javier, primero, un lujo. Bueno, ya sabes que muchas veces te había dicho, tienes que venir a la platea. La agenda de este hombre es muy comprometida porque está haciendo 20.000 frentes, ya no solamente como escritor, señor alcalde, sino que sale en cuarto milenio, en otros mundos. Ha estado ahora en la NASA. Entonces, claro, en el momento en que encontrábamos un hueco, es decir, literal, Javier Sierra. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti, Moisés. Gracias a Mar, al Ayuntamiento de Alorín por impulsar este tipo de iniciativas. Gracias a todos ustedes. Qué suerte tienen, qué suerte tienen, porque poder celebrar un acto cultural, una conversación como esta, al aire libre, en un entorno como este. Ustedes lo ven normal, pero cuando uno viene de los madriles, de un lugar donde la contaminación está muy presente, donde el ruido también está muy presente y se encuentra con el sol y con la calidez que tienen ustedes, pues es maravilloso. Que sepan, lo digo así de entrada, que yo les conozco a ustedes muy bien, porque mis hijos son malagueños. He vivido en Málaga unos años, estuve cinco años viviendo en Málaga. Toda esta zona la he recorrido y me encanta. Y cuando Moisés y Mar insistían en que tenía que venir a la platea, yo estaba deseando, así que hemos encontrado el momento. No tuvimos que insistir mucho. Además, no soy una amistad muy bonita desde hace mucho tiempo. Y además es uno de los personajes, digo personaje porque aparte de la amistad, es que es un personaje, Javier Sierra, que más veces ha estado en mi programa de cine. Yo creo que siete veces ya o por ahí va. Sí, sí, muchas, muchas. Y ya le estoy diciendo, venga, otra. Porque la última vez hablamos de Indiana Jones, pero es que ahora toca hablar de ovnis. Vamos a entrar a hablar de literatura, pero la actualidad marca. Y ahora mismo, tú has estado hace muy poquito en Estados Unidos. Decir que está Javier acompañado de su familia. Ha venido Martín, Sofía y su mujer Eva. Aquí están. Un fuerte aplauso para ellos porque han venido especialmente a hacer compañía para que no se pierda. Y decir que Martín es, que está por aquí, ¿dónde está Martín? Levántate, levántate. Este hombre que ven aquí ya con pinta de, no déjate las gafas. Ya tiene pinta de astronauta. Está estudiando, ha estado estudiando una beca en la NASA. Y es ya, este dentro de poquito es astronauta colegiado, oficial. No de pacotilla, no. El que vamos a dar vuelta, un día vamos a tener que hacer una conexión con él, desde la platea con el espacio. Al tiempo. Es que, fíjate Moisés, estás señalando a Martín con 16 años. Yo cuando veo a Martín o a Sofía, me veo a mí mismo también en esa edad. Nos pasa, yo creo que, a los padres con nuestros hijos. Pero en mi caso, la infancia que yo tuve fue una infancia muy de ensoñación, muy de buscar cuál era mi lugar en el mundo. Y me di cuenta, gracias, no sé si ustedes se acordarán, gracias a algo que ocurrió el año del Mundial de Naranjito. 82. 1982. Aquel verano, mientras todo el mundo estaba viendo la selección de Arconada, en fin, toda aquella época, yo me quedaba delante de la tele para ver Cosmos, de Carl Sagan. No sé si ustedes se acuerdan de esa serie. Se estrenó aquel verano. Se estrenó aquel verano. Y a mí aquello... Con aquella música de Evangelis. Claro, yo tenía 11 años, ya me gustaban mucho estas cosas del espacio y tal, pero de repente Sagan me hizo comprender el lugar que ocupamos en el universo. Gracias a fotografías de la NASA, hay una fotografía muy famosa que se llama La pequeña perla azul, que es una imagen de la Tierra obtenida por las misiones espaciales. Es como uno de los primeros retratos, uno de los primeros selfies de la humanidad. Todo el mundo dentro de la foto. A mí aquello me llamó la atención. Me di cuenta de que necesariamente hay muchas cosas ahí fuera que no conocemos y me empecé a hacer grandes preguntas. Pero había que materializarlas. Y tú entras a trabajar como periodista, porque Javier Sierra es periodista antes que escritor, y además con un vínculo muy directo con una revista que se llamaba Más Allá, con Gémenes del Oso, con una serie de... un mundo diferente al que otros periodistas empezábamos, que era la redacción pura y dura. Claro. Bueno, te voy a contar esa historia en breve, ¿no? Os la voy a contar. Yo soy hijo de funcionarios. Es decir, mi padre era cartero en Teruel. Tenía el reparto del centro de la ciudad, ¿no? Y ahí ocurrió algo que me hizo volcarme hacia la literatura y hacia también el periodismo. Y es que con siete u ocho años, los fines de semana a veces le tocaba repartir a mi padre. Era una época distinta. Piensen que no había transferencias bancarias, por ejemplo, y los abuelos recibían la pensión por giros que mandaba el Estado y mi padre era como el Banco de España. Llevaba una cantidad de dinero espectacular para repartir en todas las casas. Entonces, bueno, era el hombre más querido porque era el que les llamaba el sueldo. Y muchos de aquellos abuelos, yo eso lo descubrí en aquellos sábados que iba como de grumete con mi padre para ayudarle, muchos de aquellos abuelos eran abuelos de la guerra, no sabían leer y escribir. Y muchos de aquellos abuelos tenían a hijos que vivían en Valencia, en Barcelona, pues habían ido a buscar trabajo porque en Teruel no lo había. Y le contaban en esas cartas sus cosas, pues de lo que les pasaba, pues si se iban a Sabadell, pues le contaban la vida en Sabadell y si habían tenido un nieto, pues le contaban las historias del nieto, pero aquellos abuelos no lo podían leer, las cartas. No era una época donde podías llamar por teléfono. Los más mayores se acordarán cuando las llamadas de teléfono eran conferencias. Las llamábamos conferencias entre provincias y aquello costaba un dineral. Bueno, pues era yo el que me quedaba con el abuelo en su mesa camilla leyéndole las cartas de los hijos. Y de repente, claro, un chaval de siete u ocho años se enteraba de la vida de esa familia entera leyendo aquellas cartas. Ahí me hice cotilla. Y por lo tanto, saltar al mundo del periodismo era fácil. Pero saltar al mundo de la literatura también porque el abuelo te decía como si fuera en la Edad Media. Oye, ¿y no le podrías escribir tú una nota a mi hijo? Yo te voy a decir lo que tienes que decirle. Antiguamente, en una época muy... En fin, donde la educación no era como es hoy, había gente que se ganaba profesionalmente la vida. Estoy hablando del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI. Como escribano, donde ibas a dictarle la carta a la autoridad o al familiar o lo que sea. Había alguien que te la escribía por ti porque tú no sabías escribir. Pues yo era el escribano de aquellos abuelos. Y ese fue mi primer impacto. O sea, que esa es una historia bonita. Luego, ¿qué pasó? Pasó una cosa... Yo les cuento un poco esto para que me sitúen. Más allá de lo que quizás sepan por mis libros o por la tele. Pasó una cosa muy bonita. Y es que un día, octavo de EGB entonces. Estamos hablando que yo tenía 13 años, por ahí. Sí, 13. Un día llega un chaval, mi compañero de clase, que era el guapo. Iba siempre con camisetas de heavy metal y tal. Y tenía a todas las chicas ahí alrededor y tal. Diciendo, ah, he estado este sábado en la radio. El tío había ido a un concurso de radio para niños. El programa se llamaba Peques Super Pop. Donde él acertó una pregunta. ¿Y le regalaron el disco? No, no, le regalaron ir a la emisora a dedicar el disco. Entonces, al día siguiente, bueno, el lunes siguiente, venía el tío que yo parecía, no sé. Mi llave. Exacto. Y yo me quedé con la copa y digo, ¿cómo que este ha ido a la radio y tal? Yo también. Yo también. Entonces, acerté mi pregunta, fui a la radio, me pusieron delante del micrófono para que contara, bueno, para que dedicara el disco y tal. Y en vez de dedicarles el disco, le conté la historia de lo que a mí me preocupaba entonces, que era el Triángulo de las Bermudas. Se quedaron tan fascinados en la emisora que me pidieron que volviera el sábado siguiente a contarles otra. O sea, conseguí mi primera colaboración, ¿no? Y otra, y otra. Y al final la chica que llevaba aquello, que se llamaba Maripa, que tenía unos 35 o 36 años, viendo que aquel chaval de 13 se manejaba bastante bien y que ella, eso de levantarse los sábados por la mañana para hacer un programa de niños, le aburría un poco. Dice, oye, ¿por qué no te quedas tú haciendo el programa? Y de repente me quedé dirigiendo y presentando Peques Superpop. Y aquel fue mi enganche con la radio. Desde entonces ya no me pude... Con la radio y por lo que vemos con lo sobrenatural, con misterios por resolver. Es que Teruel es un misterio. A ver, tenéis que pensar una cosa. En Teruel los inviernos son muy largos. Muy fríos. Muy fríos, muy oscuros. Cuando sales del colegio un día normal, en invierno, ya sales de noche. Allí no hay contaminación lumínica. Bueno, en mi infancia no había contaminación lumínica. Por eso hizo muy bien el alcalde en enviar víveres de Málaga. Claro, no, no. Y viandas de Málaga para aguantar ahí. Sin duda, sin duda. Entonces, ahí te conectas con esas cosas. Sales del cole y ves aquella... Ves la vía láctea sobre ti y eso es espectacular. Pero es que además, en mi caso, mi camino... Allí los niños van solos al cole. Es decir, no es como en las grandes ciudades ahora. Bueno, pues mi camino del cole a mi casa pasaba al lado de unas escaleras inmensas de ladrillo que subía en una colina y que un día quise recorrer. Y esas escaleras daban al cementerio de la ciudad. Teruel tiene un cementerio que, caray, está en el mirador mejor del sitio. O sea, no, no, allí los muertos tienen unas vistas espectaculares, ¿no? Yo no lo sabía. No habían llevado nunca al cementerio siendo crío. Y tuve un shock, tuve una experiencia muy curiosa porque entré en aquel cementerio, estaba abierta la puerta y empecé a ver los nombres de las lápidas. Y eran todos apellidos de mis compañeros de clase, claro. Ahí estaban las familias de todos los compañeros de clase. Y eso, cuando tienes siete, ocho, nueve años, te marca. Entonces, entre las estrellas, los muertos, tal. Pues claro, yo empecé a ser el rarito, ¿no? Ocurrió otra cosa, también es verdad. Yo fui lector desde muy pequeño. Tuve la suerte de que la ciudad tenía una biblioteca espectacular. La tiene en el centro de la ciudad. Biblioteca que tiene tu nombre ahora. Hoy tiene mi nombre, sí. Tiene el nombre de Javier Ciara, que debe ser un honor. Sí, es un honor inmenso. Bueno, pues esa biblioteca está justo en el corazón de la ciudad. La biblioteca es un edificio con columnas en la puerta, muy solemne, de ladrillo, mudéjar. Muy griego, muy griego. Hay que poner las cosas en contexto. Yo no leía Tolstoy con nueve años, ¿no? Se ha caído un mito. Porque ayer nos dijo Antonio Molina que había leído dos veces el Ulises de Joyce. Jolín, jolín. Pues yo eso no lo leía. Yo eso no lo leía. Pero sí que hubo alguien, no sé quién, algún día encontraré el nombre de la persona en el entonces Ministerio de Cultura de aquella época, estamos hablando de los 80, que decidió enviar a todas las bibliotecas públicas de este país las colecciones completas de Asterix y de Tintín. Y estaban en todas. Y a mí el descubrir aquello fue también muy impactante. Leía Asterix y me encantó y me divertí muchísimo, pero chico, cuando leí Tintín, que era periodista. Y que viajaba. Que era periodista, que viajaba, que se dedicaba a lo mismo a buscar la oreja rota, el ídolo de la... Por el escarabajo. Claro, los cigarros del faraón, en fin, todas aquellas aventuras. Yo ya encontré ahí un modelo de lo que quería ser. Teníamos un perrito en casa, pero no era Milú, pero bueno, en fin. Siempre se le puede bautizar. Exactamente, el mío se llamaba Tarzán. Bueno, no está mal. Claro, claro. Y era así pequeño. Era así pequeño. Entonces, aquello, de alguna manera, también me construye. ¿Y qué ocurre cuando veo esto desde mi edad ahora y desde la perspectiva de los años? Pues descubres, y eso sí os lo transmito a vosotros, que sois padres, abuelos, tenéis críos. Descubres que la infancia es un momento importantísimo en la vida de cualquier persona. Y que si somos capaces de transmitirle a nuestros hijos o a nuestros nietos el valor de la imaginación, el poder enorme que tiene la imaginación, más allá de que vivas en una casa mejor o peor, vayas a un colegio mejor o peor, yo siempre fui a colegios públicos, eso construye la personalidad. Y yo tuve esa suerte de vivir en un sitio pequeño donde se veían las estrellas, de tener una biblioteca cerca, de tener una biblioteca cerca. Cuidado porque esto tampoco lo valoramos mucho, Moisés. España es uno de los países, yo creo que debe ser el segundo o el tercero del mundo, con mejor ratio bibliotecas habitantes. Es decir, siempre hay en este país una biblioteca a menos de 20 kilómetros, que cuando hablamos de la España vacía y tal, eso es mucho, de cualquiera de nosotros. Y eso hay que enseñar también a usarlo, a amar las bibliotecas. A respetarlas. Es muy importante, no sé si hay profesores entre nosotros en la platea hoy, pero que los profes a los niños pequeños les lleven a las bibliotecas, que descubran que no es un espacio de mayores, lejano y hostil, sino que es cercano, en donde hay muchas aventuras más allá de una consola o de una pantalla. Aquí tenemos una biblioteca municipal de nueva construcción, preciosa, completísima, que llevan aquí nuestras compañeras. Aquí hemos, ya lo has visto, el espacio de literatura que hemos ubicado en la platea con libros de lo último, con cómics. Es decir, intentamos acercar la literatura. Este literal no pretende otra cosa que acercar autores y que la gente lea, compre. Yo creo que es tan importante. Y en ese camino, en medio de todo eso, que no me olvido de lo que has dicho, aparecen los ovnis. Ah, ahí estamos. Los ovnis. Los ovnis. Es tu gran preocupación. Tú tienes varias preocupaciones en cuanto a misterios. Mira, sí. Porque hablaremos ahora de las pirámides, del antiguo Egipto. Yo tengo el placer de colaborar con él y he sido desde ponente a espectador con otra pareja que está aquí, Javier Iriarte y María, en Ocultura, que ahora explicaremos lo que es. Una iniciativa que él lleva en Zaragoza. Y ahí de nuevo los misterios, Egipto. Pero los ovnis es tu gran obsesión. Los planetas. Bueno, en ese... La vida, más allá. Claro, yo fíjate, lo dejaría incluso solo en la primera palabra. La vida. En el fondo lo que me preocupa es la vida. La vida es un fenómeno que incluso los propios biólogos no saben muy bien definir. Cuando hablamos ahora de esta preocupación de vamos a encontrar vida extraterrestre, estamos buscándola en Marte, en lunas de Júpiter, de Saturno. Estamos buscando vida por todas partes. No sabemos lo que estamos buscando porque tampoco sabemos definir muy bien dónde están los límites de la vida. Entonces, es muy curioso, pero es así, ¿no? Es una de las cosas que tenemos sobre la mesa en estos momentos. Y a mí la vida me preocupa en todas sus dimensiones. La vida extraterrestre, la vida del más allá, la vida de nuestros remotos antepasados. Yo creo que la gran palabra para mí es la vida. Pero en el caso de los ovnis, en fin, yo soy de los 80, o sea, nací en el 71 y viví todo lo que es mi etapa de adolescencia, infancia ya un poco madura y tal. La viví en los 80 y los 80 era Causagan, obviamente, pero también era Fernando Jiménez del Oso. Se acordarán muchos de ustedes del psiquiatra que tenía su programa, se llamaba Más Allá. Más Allá. ¿Se acuerdan de Más Allá? Claro. Además, tan austero ese hombre con aquella barba, con esa voz que imponía, esa seriedad y de, uy, qué miedo. Tú que vienes de Televisión Española lo aprecias todavía más porque era una época en la que incluso los directivos de Televisión Española y el espíritu de Televisión Española era el de convertir la pequeña pantalla en un aula. Es que era educativo todo, todos los programas. Exacto. Y de repente, en Fernando Jiménez del Oso, en Más Allá, Usmén, en RTVE Play, que hay cosas maravillosas del archivo. La plataforma granita, el archivo de Televisión. Eso es. Allí hay programas de Más Allá puestos. Y era un señor con barba, que siempre tuvo barba, tenía veintipocos años entonces. Barba, oreja. Sí, sí, calvo, con un micrófono colgado, que parecía un escapulario, así de grande, sentado en una mesa con una lámpara de estas de bulbo al lado. Y muy tranquilo hablando. Un cigarro, una humareda, que es como inconcebible, y el señor allí era una hora de reloj, sin parar de hablar, él solo, sin invitados, contándote lo que fuera. Sin equivocarse. Sin equivocarse. Como tú, que no te equivocas. Bueno, bueno, no, pero... Yo le he medido, a ver dónde come tú, nada. No, 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 pero lo de Fernando era sobrenatural. Pero es verdad que explicaba esos misterios, que te quedabas embobado, porque era educativa la televisión, pero es que encima este hombre sabía de todo, porque al día siguiente te hablaba de las pirámides, y el segundo día del Teatro de la República... Sí, pero yo ahí tuve mi primer, no hay buena historia sin conflicto, ustedes lo saben, yo ahí tuve mi primer conflicto. ¿Cuál? Con mis padres. Pero, ¿qué haces viendo a ese tío feo en la tele? O sea, entró en aquella época el UHF, ¿se acuerdan ustedes? El UHF, luego la han llevado a la 2 para poner... Sí, que había que levantarse para cambiar. Claro, por supuesto, por supuesto. Había que levantarse así. Entonces, a Jiménez del Oso lo pasaron al UHF, con un programa nuevo que se llamaba La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio. Y no sé si ustedes se acuerdan que en la pequeña pantalla estaban poniendo bonanza, cualquiera de estas glorias de la época, y ponían un crawl por debajo que decía en la segunda... No, en la segunda, no. En el UHF, del doctor Jiménez del Oso habla de las pistas de Nazca. Claro, yo me lanzaba... Estábamos viendo bonanza en casa, como todos los españoles, y yo me lanzaba contra mi padre, diciendo, papá, papá, Jiménez del Oso. Y ahí tuve yo varios conflictos porque ellos querían ver bonanza, ¿no? ¿Qué vas a ver ese tío? Bueno, ese conflicto de mis intereses por esas cosas, claro, obviamente fue creciendo con los años, ¿no? Y cuando llega el momento, que es más o menos la edad que tiene mi hijo Martín, de decirle a mi madre, oye, yo quiero ser periodista, pero no quiero ser periodista de calle normal y tal, sino que yo soy periodista como Jiménez del Oso, o sea, aquello fue tremendo, ¿eh? Bueno, primero, mi madre no lo llevaba nada bien, ella quería que me sacara una oposición o algo serio, ¿no? Tendría que ser algo de... algo que diera médico o abogado o... Algo serio. Algo serio. Algo serio. Cuando dije que periodista, lo llevó muy mal. Luego descubrió que se podían hacer oposiciones a Radio Nacional de España, ¿no? Y entonces digo, bueno, si hace una oposición a Radio Nacional y tal, todavía. Pero yo le decía que no, que yo no... que yo no quería eso. Ella lo que quería era verme presentando el 24 horas como Moisés. No había manera. Estás a tiempo, estás a tiempo. Sí, sí, sí. Total, que al final empecé la carrera de periodismo un poco con la reticencia de mi casa y tal y tuve que jurarle a mis padres que me iba a dedicar a estudiar la carrera y sacarla cum laude y luego pues sacar la oposición, lo que fuera, ¿no? Bueno, yo mandé... esto es real, ¿eh? Yo mandé una carta a todos mis amigos de entonces, amigos y gente con la que me escribía por el tema este de los ovnis, de los misterios y tal, entre ellos JJ Benítez, que ya escribía con él, o el propio Jiménez del Oso, porque habíamos tenido algún... a través de la radio. Es que, claro, perdón, me he saltado un paso. Peque Superpop se convirtió en un programa de misterio. O sea, eso... Es que estaba en camino. ¿Y cómo se llamaba? La Otra Ciencia. La Otra Ciencia. La Otra Ciencia. Entonces, yo aproveché aquel programa de misterio para hablar con todo el mundo, entrevistar a todo el mundo, por teléfono, claro, pero con todo el mundo. Así que yo a todos estos les mandé una carta, aquel verano que iba a entrar en la universidad, muy seria, no había redes sociales, no había nada de esto, era todo cartas. Las cartas. Cartas como las que repartía mi padre, en donde les decía... Voy a entrar en la Facultad de Ciencias de la Información, enfatizando este asunto de Ciencias de la Información. Sin nada de periodismo. Eso es. Este es un asunto serio que me va a ocupar mucho tiempo en los próximos meses y, por lo tanto, no os voy a llamar, ni a escribir, ni a preguntar, ni quiero que me escribáis nada sobre los ovnis. Dejo los ovnis. Dejo los ovnis. Bien. Yo me fui a estudiar a Madrid, a la Facultad de la Complutense de Periodismo, y me quedé como alumno en un colegio mayor, o sea, como interno en un colegio mayor, en una residencia de estudiantes. El primer día, yo tenía turno de mañana, fui a clase. Rellené mi ficha de alumno, estas cosas que hacen el primer día, coges el horario, tal. Sí, claro, te sitúas allí. Y volví al colegio mayor con la idea de estudiarme el horario. O sea, yo ya estaba mentalizado, aunque fuera el horario, yo me lo iba a estudiar de memoria, ¿no? O sea, ya, a eso. Y según entro por la puerta del colegio mayor, y esto es verídico, estamos hablando de septiembre de 1989, sale un chaval que yo no había visto nunca, un colegial, de allí, diciendo, ¡corre a la sala de la tele! Digo, ¡ya están aquí! ¡Han aterrizado! Digo, han estado aquí, han aterrizado. ¿Quién está aquí? ¿Quién ha aterrizado? Digo, no serán los ovnis, ¿no? Y efectivamente, me voy a la sala de la tele, telediario primera edición de las tres de la tarde, Luis Mariñas, que estaba entonces presentando el telediario, informando muy serio que un ovni había aterrizado en una ciudad a las afueras de Moscú, o sea, bueno, a las afueras, al sur de Moscú, llamada Borónez, y habían descendido de allí dos alienígenas y un robot, y habían desmaterializado a un niño allí, que estaba jugando al fútbol. Esto, telediario, tal cual, ¿eh? Lo podéis buscar en internet, tal cual. Y que esto era la última información que había dado la agencia TASS soviética. Estamos hablando de septiembre de 1989, no ha caído el muro. El muro caerá en noviembre, dos meses más tarde. Lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética es que se estaba ya resquebarjando la estructura del Estado y Gorbachev, que era entonces el que estaba, en fin, de premier en el Kremlin, había decidido desviar la atención informativa hacia otro tipo de cuestiones. Entonces, ABC por aquel entonces, y bueno, todos los periódicos de España recogían la información de la agencia TASS, que hablaba un día de extraños titulares que tengo en la memoria, extraños seres sin cabeza en los Urales, cosas así, ¿no? Y este fue el bombazo. Claro, piénsenlo, primer día de facultad. Yo había dejado los OVNIs oficialmente, había jurado no implicarme en el asunto de los OVNIs, y de repente ese día aterrizan en la Unión Soviética. Unas señales. No, no, es que pasaron muchas cosas. Yo me electricé, digo, ¿cómo que he dejado los OVNIs? ¿Pero qué he hecho? Si me vienen a buscar a mí. Exacto, exacto. Así que me fui corriendo a la cabina de monedas del colegio mayor y empecé a llamar a JJ, a todo el mundo. Oye, que no, que es broma. Que tira la carta. Claro. Pero empecé a buscar información llamando. Aquella tarde me volví loco, como ya tenía carnet de estudiante de periodismo. Llamé a la embajada de la Unión Soviética en Madrid, bueno, a todo el mundo. Y alguien, para que veáis cómo son las cosas, ¿no? Alguien en la cadena SER del equipo de Julio César y Iglesias, que entonces llevaba las mañanas de la cadena SER, alguien se entera que hay un tío en la Complutense que sabe de esto. Entonces, me llaman. Señor Sierra, sí, todos serios. Señor Sierra, le llamamos del programa de Julio César y Iglesias. ¿Aceptaría usted venir mañana de invitado al programa a las 10 de la mañana a contarnos qué está ocurriendo en Moscú? En Moscú, con toda esta sonda y tal. Y yo, muy serio, o sea, muy serio, por supuesto. Pero estoy en la facultad. Ah, no, claro, claro. Sí, sí, estoy en el aula tal, a esa hora. No se preocupe, le mandamos un coche a recogerle, tal. Era el segundo día de clase. Llega el taxista a la universidad, se va al aula, bueno, pregunta al conserje, se va al aula en cuestión, segundo día de clase, llama a la puerta, abre la puerta, se dirige al profesor y le dice, señor Sierra, el taxi de la cadena SER le está esperando. ¡Qué entrada, qué entrada tuviste! Claro, claro, el tío, sé que dice, no, no, se equivoca usted, ¿no? Y ahí un chavalín al fondo de la clase, ¡eh, soy yo! Bueno, tuve que dar muchas explicaciones, muchas, tuve que darlas todas. Y a partir de ese día, yo que había querido dejar los ovnis, me llamaron ovni toda mi carrera. O sea, yo no era Javier Sierra, yo era el ovni, el ovni ahí. El raro, el extraterrestre. Claro, claro. Así que, es que no pude disociarme de aquella historia. ¡Qué bonito, qué bonito! A ustedes no nos sabían todo esto. Pues son una de las muchas historias que tiene Javier Sierra, como la que nos va a explicar ahora, de meterse en, bueno, vivir o revivir, siglos después, lo que experimentó Napoleón al dormir una noche dentro de la pirámide. Y que fue una de las historias de una de sus mejores novelas. Precisamente, por no haberme podido quitar de encima el estigma de los ovnis, ¿no? Y de toda esta historia. De otros mundos. Claro. Te hablo de un periodo intermedio y ahora llego a lo que tú me preguntas. Ocurre una cosa y es que, evidentemente, todo el mundo alrededor, viendo las noticias de los ovnis en la Unión Soviética y aquello que pasó en el 89, antes de la caída del muro. Y escuchándome a ti en la SER. Y escuchándome a mí en la SER y tal, pues todo el mundo a mi alrededor quería que les contara historias, ¿no? Y, claro, en el colegio mayor era un éxito aparente. Porque, claro, me llamaban de los colegios, bueno, te llamaban de Santa Mónica, que era el colegio femenino de al lado y tal, las niñas, ¿no? Para que les contaras la historia de los ovnis, todos rodeados de niñas. Estaba encantado. Pero ligaban todos menos yo. O sea... ¿Eras el rarito? No, no. Yo era el cebo. A mí me usaban de cebo. O sea, me ponían allí para que contara la historia y todo el mundo ligaba menos yo, ¿no? Esto pasó así. Pero, claro, hablar de ovnis, y esto es lo que mucha gente igual no ha visto, es hablar de muchas otras cosas. Es decir, los ovnis, por ejemplo, puedes hablar de lo de la Unión Soviética, pero de repente descubres en el diario de a bordo de Cristóbal Colón que el 11 de octubre de 1492, el día antes de producirse el famoso avistamiento de las costas americanas, anota el almirante en su diario que ha visto unas luces extrañas sobrevolando el horizonte, ¿no? Y que eso tiene que ser una señal de algo, ¿no? Esas luces extrañas, tal como las describe, parecen fuegos de Santelmo, parece algún tipo de fenómeno atmosférico, algún tipo de rayo globular, algo, pero es un ovni. O sea, técnicamente es un ovni. De repente, te interesas por esas cosas, ¿no? Por esos referentes del pasado. Descubres que en los Vedas, que son los textos religiosos más antiguos del mundo, que tienen unos 5.000 años, se habla en el Mahabharata o el Ramayana de que los dioses se desplazaban en unos vehículos que se llaman vimanas, que emitían una luz y un sonido melodioso cuando se desplazaban. Ovnis. Pues ovnis. De repente vas a misa un domingo y te tocan las homilías de Navidad y te hablan de la estrella de Belén y tal. La estrella de Belén, algo que marca un portal y todo un ovni. Lo lees en los apócrifos y ya te caes de espaldas. O sea, en el libro de la natividad, que es uno de los apócrifos, se llama La natividad de Nuestro Señor, es uno de los grandes apócrifos, se cuenta cómo la estrella de Belén se detiene sobre el portal, la ilumina, los pájaros quedan flotando sin moverse en el cielo, se quedan como paralizados y cuando desaparece la luz, no ha habido parto de la Virgen, sino que la Virgen ya tiene al niño en brazos. Esto es un encuentro en la tercera fase. ¿Qué pasa? Que por el interés de saber de esas cosas, de repente vas a buscar en la biblioteca los Vedas o los apócrifos del Nuevo Testamento o los diarios de Colón o mil referencias que hay sobre este tipo de cosas a lo largo de la historia. Y aunque tú estés buscando ovnis en esa edad, te estás culturizando, te estás accediendo a textos que de otra manera no accederías. Y que la mayoría de los compañeros tuyos, nadie leía. Entonces todo eso genera ese universo mental. Y en ese universo mental te terminas leyendo otras muchas cosas. Y yo había leído obviamente sobre Napoleón, y ahí ya llego a lo tuyo. Napoleón, esto ustedes no sé si lo saben, pero a mí me empezaron a interesar estas cosas. La madre de Napoleón, Leticia Ramolino, era una mujer que cuando nace su hijo, cuando nace el pequeño Napoleón, lo primero que hace es darse cuenta de que la noche en la que nace hay un cometa que atraviesa toda Europa. Y ella, que era muy supersticiosa, muy metida en estas cosas y tal, lo ve como una señal. Y dice, bueno, si hubo una estrella de Belén cuando nació Jesús, este tiene que ser importante. Mi niño va a ser alguien. Y le encarga una carta astral a Napoleón, ella estaba muy metida en esas cosas, en ese mundo. Bueno, aquello ya empezaba a interesarme, así que leí todo lo que había alrededor de Leticia y de Napoleón. Y leyendo esas cosas, termino descubriendo que Napoleón conquista Egipto en 1798. Es una campaña militar de las más extraordinarias de esa época. ¿Por qué más Napoleón en ese momento era...? Napoleón era el general más joven de la historia de Francia. Tenía 28 años, cuando 28, 29 años. Le dan 30.000 hombres a su cargo. Y una flota, que era la flota de guerra más importante del siglo, son 300 barcos nuevecitos para conquistar Egipto. ¿Qué interés tenía Francia en conquistar Egipto? Fastidiar a los ingleses. O sea, los franceses y los españoles siempre hemos tenido esa motivación. Los ingleses nos han motivado mucho. Entonces, lo que hace Napoleón es llevarse los 300 barcos a Egipto para fastidiar el comercio que tenían los ingleses con India, a través de toda esa zona, con el oriente. Les quieren fastidiar el negocio. Bueno, llega Napoleón en agosto de 1798 con soldados vestidos a la francesa, ropas de lana, etc. Imagínense ustedes 30.000 hombres con ropas de lana en agosto en el desierto egipcio. O sea, lo pasaron peor que mal. Peor que más de uno que está sufriendo aquí con el calor. Hace calor, ¿eh? Hemos intentado tapar, pero no sé. Es que vemos estos claros aquí. Bueno, poco a poco se iba a ir yendo el sol y agradecemos enormemente que estén aquí. Bueno, evidentemente Nelson, que es el almirante grande, un hombre de muchísima experiencia naval inglés, descubre la maniobra francesa. Y cuando están los soldados de Napoleón, fíjense ustedes qué historia, están los soldados de Napoleón, tierra adentro, los 30.000 hombres y han dejado los 300 barcos aparcados en doble fila en la bahía de Abukir, en Egipto, llega Nelson con su flota, los ve ahí todos aparcaditos, y se dedica con su flota uno a uno, pam, pam, los hunde todos. Va sin oposición. Nada, nada. Pam, pam, pam. Cuando llega al oriente, el oriente es el buque insignia de Napoleón, hace una cosa Nelson, que a mí siempre me ha dejado maravillado, y es, hundan ustedes el barco, dice a los artilleros, pero guárdenme el palo mayor. Y entonces él se queda el palo mayor y con el palo mayor se construirá el ataúd con el que está enterrado Nelson. ¡Qué bueno! O sea, esto es muy inglés. O sea, muy inglés. Bueno. ¡Qué fuerte! Lo que ocurre es que Napoleón, con sus 30.000 soldados, se queda aislado en Egipto. No puede volver, no puede hacer nada. Se queda aislado. Y está un año en ese país. Hace cosas muy raras. Hace, por ejemplo, una incursión a Nazaret, en Palestina. ¿Qué hace Napoleón en Nazaret? Pues él estuvo en Nazaret. Hace cosas así como bastante peculiares. Y yo tomo nota de todo aquello, pero cuando llega el asombro de verdad es cuando descubro unas notas en varias biografías suyas muy superficiales que dicen que tres días antes de abandonar Egipto y volver a Francia en una fragata pequeñita, él decide pasar una noche a solas en la Gran Pirámide. A mí eso me llama la atención porque yo sabía, por relatos arqueológicos, que la Gran Pirámide no era un lugar especialmente agradable en época de Napoleón. Llevaba siglos abandonada. Los conductos que hoy visitan miles de turistas estaban infestados de murciélagos, de insectos, lleno de guano, de excrementos, de todos estos bichos. De hecho, no había sido descubierto aún por Cártel. No, no, Cártel es Valle de los Reyes, la Pirámide estaba evidentemente, pero nadie entraba en la pirámide porque aquello era una ruina, no tenía ningún interés. Y Napoleón, por alguna razón, luego si queréis hablamos de las razones, pero por alguna razón decide entrar en el monumento. Se queda en una estancia enorme que hay en el corazón de la pirámide, lo llaman la Cámara del Rey, y pide a toda la gente que le está acompañando con antorchas y tal que le dejen solo. Se queda con una antorcha, él solo. Y se quedará toda la noche allí dentro. A la mañana siguiente, a las seis y pico de la mañana, cuando está amaneciendo, sale Napoleón del vientre de la pirámide, está completamente desfigurado, con una cara muy rara, muy perjudicado, y le preguntan evidentemente a sus hombres pero Osire, ¿qué os ha sucedido? Y él responde algo que pasará a la historia, él dice, aunque os lo contara, no me ibais a creer. Y nunca lo contó, nunca contó qué le pasó en esas horas en el interior de la gran pirámide. Bueno, yo vi inmediatamente, con ese instinto del periodista de Peque Superpop, que ahí había algo importante, había algo que no se había contado. Así que empecé a buscar información sobre lo que le pudo haber pasado a Napoleón y descubrí una cosa muy rara, y es que Napoleón, que era muy grafómano, le gustaba mucho escribir, y que mandaba unas cartas muy largas, muy detalladas, a su mujer, a Josefina, que se había quedado en Europa, que mandaba muchas cartas a oficiales, compañeros suyos de academia, etc., contándole todo lo que hacía, cuando llegaba a lo de la pirámide, no contaba nada. O sea, ni siquiera las cartas de este tipo lo contaba. Así que se me ocurrió una de esas cosas muy de Tintín, y es bueno, ya que no lo ha contado, lo único que puedo hacer es intentar imitarlo, me voy a quedar una noche en la pirámide y a ver qué pasa. Y lo hice. Lo hice en el año 97, yo llevaba dos años viajando mucho a Egipto por trabajo, por cuestiones de reportajes y tal, conocía los mecanismos de a quién tocar y tal. Y ya te había atrapado también. Bueno, no estaba completamente atrapado. Entonces, me llevaron una noche a la pirámide y me dejaron en la Cámara del Rey donde estuvo Napoleón. Los malvados, porque al final los malvados hay la gente, cuando salen de la pirámide, bajan los plomos de la pirámide. O sea, ahora, a diferencia de la época de Napoleón, pues ahora la pirámide tiene unos fluorescentes, en fin, está iluminada, bueno, es un sitio, pero aquella gente, yo qué sé, para ahorrar, no sé, algo, clac, bajaron los plomos y me dejaron a oscuras en la Cámara del Rey. Yo sabía que iba a pasar la noche allí porque no me recogerían hasta la mañana siguiente. Y solo llevaba conmigo una mochilita con un paquete de galletas, una botella de agua y ya está. Y una linterna. Y una linterna. Linterna que... A pilas. A pilas, claro. A ver, estamos hablando del año 97. Yo ya no compro linternas de pilas, yo las compro ya todas de manivela. Estas, por lo menos, mientras haya fuerza hay luz. Pero es que aquella linterna a los 20 minutos se me apagó y me quedé absolutamente a oscuras en el lugar. Estamos hablando del año 97. Yo tenía veinti... pocos años, veintiséis años. Y recuerdo haber maldecido el haber visto, por ejemplo, Indiana Jones y que de repente allí me acordara de esa escena en la que... Te acordarás. Indy abre el pozo de las almas, ¿no? Se asoma y ve que está lleno de serpientes, ¿no? Y dices, bueno, pues claro, todas esas cosas te vienen a la cabeza. Así que, fíjense, lo que hago es irme a una esquina de la habitación. Esto es muy instintivo, ¿no? Me voy a una de las esquinas de la habitación para proteger mi espalda y con la espalda en la esquina digo, bueno, pues aquí me acuclillo y que pase el tiempo, ¿no? Pero, claro, estar en un recinto de diez metros de largo por cinco de ancho, cinco de alto, recubierto de granito rojo, con una acústica espectacular... ¿Qué se oía ahí? Bueno, a ver. Primero, tus sentidos se transforman. El sentido de la vista deja de tener importancia, es nuestro sentido dominante y lo que se aguza es el oído. Entonces, yo empecé a escuchar hasta el bombeo de mi corazón. Pero es que si respiraba, la respiración producía eco. Aquello es muy perturbador en ese sentido. Así que, en un momento dado, por ejemplo, se me ocurre, por aquello de que ya empiezas a alucinar, se me ocurre dar unas palmas para... Peor, peor, porque el eco allí era tremendo. Y se me ocurre también una cosa... Yo creo que a todos ustedes se les hubiera también pasado por la cabeza. Aquella estancia es una estancia vacía. Solo hay una pieza de mobiliario, entre comillas, que es un sarcófago de la época de construcción de la pirámide, que tiene dos metros de largo por noventa centímetros de ancho, vacío, por supuesto, sin tapa, abierto. Así que, yo a oscuras, digo, bueno, pues me meto en el sarcófago, digo, si hay una serpiente, no me pillará dentro y una vez dentro, pues te tumbas en el sarcófago y estás allí tumbado en el sarcófago y de repente notas, porque lo notas, porque tu percepción cambia, notas que el sarcófago, oye, que te queda bien, que tiene tus medidas. Yo tenía dos, o sea, aquello mide dos metros, yo no mido dos metros, o sea, no mido dos metros, pero aquello me quedaba bien y en ese momento, la paranoia, la paranoia es total, en ese momento me acuerdo de algo que estoy seguro que Napoleón también recordó. Napoleón y yo compartimos una cosa, Nación Teruel, no, casi, casi, ciertas lecturas, es decir, Napoleón leyó antes de ir a Egipto un libro clásico que era de Isis y Osiris, y Isis y Osiris es un texto de Plutarco que cuenta un poco la historia de la religión egipcia, ¿no? y habla de la vida de estos dioses. Yo también lo había leído. Isis y Osiris, ese libro, cuenta, es la historia de un complot, es una historia maravillosa, cuenta la vida de cómo Isis y Osiris son los dos dioses y reyes de Egipto, son matrimonio además de hermanos, las cosas de la mitología, y cuenta cómo hay un personaje en su entorno que es el hermano de Osiris, que es Seth, que les tiene ojeriza, porque claro, los dos guapos, dioses, en fin, dominan el país y encima su hermano se ha casado con la más guapa de todas que es Isis, ¿no? Así que lo que nos cuenta el complot es que Seth organiza el asesinato de Osiris, pero quiere que sea un asesinato que no deje ningún lugar a dudas de que el sucesor va a ser él. Así que convoca a los 72 dioses de Egipto a una fiesta y en esa fiesta se presenta Seth con un sarcófago maravilloso que ofrece a aquel de los dioses que tumbándose dentro le quede bien, quede con sus medidas. Todos los dioses van pasando por el sarcófago. Como la fenicienta con él. Es que la fenicienta viene de ahí. O sea, el arquetipo viene de ahí. Todos los dioses van pasando por el sarcófago, se tumban a ninguno le queda bien hasta que al final Osiris se tumba, le queda perfecto y en ese momento Seth aprovecha para echarle la tapa al sarcófago y tirar el sarcófago con él enterrado vivo al Nilo. Bueno, os podéis imaginar la escena, ¿no? O sea, Isis desespera, tarda tres días en encontrar el sarcófago, lo encuentra debajo de una acacia y cuando lo abre Osiris ha muerto. Pero ella tiene magia, así que revive a Osiris durante un momento, hace el amor con él, se queda embarazada del Osiris muerto y tendrá a Horus, que será el descendiente de ellos dos que ocupará el trono de Egipto y no lo podrá ocupar Seth. Horus, que según otro mito, terminará persiguiendo a Seth, a su tío, para darle muerte. Esto está representado en algunos templos, ¿no? En el antiguo Egipto. Bueno, la historia era preciosa, pero preciosa, intensa. No, y bonita. Y bonita. Bueno, cuando yo me tumbo en el sarcófago y veo que me queda bien, y ya está, doy un respingo, digo, estoy repitiendo el mito a ver si va a venir alguien. Y me va a poner el sarcófago. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Fíjate, yo no comprendí nada de lo que me sucedió aquella noche. Sí me acuerdo muy bien de cómo cuando llegaron las seis y pico de la mañana y vinieron a por mí los villanos que me habían dejado sin luz, hay mucha distancia entre la Cámara del Rey y la salida de la pirámide, pero yo escuché que venían a por mí. El oído está afinadísimo. ¿Llegaste a dormir algo? No, no. Llegaste a dormir. Yo escucho como abren la cancela y tal y yo desesperado salgo de la habitación, palpo la habitación, busco el hueco por donde se entra, me meto por la galería, la gran galería y luego las galerías descendentes que son de un metro veinte de altura, oscuras, me tropiezo, me doy golpes en la cabeza, bueno. Y cuando llego al final de aquellos túneles y veo la luz ya del amanecer de la meseta de Giza, tengo como una sensación que no la he vuelto a tener de saber lo que es la vida. O sea, estoy vivo, vengo de la muerte y estoy vivo, pero tendré que procesar a lo largo de muchos años ese tránsito. Entonces yo, cuando he salido de aquella historia, en mi cabeza estaba la idea, yo entonces era periodista, no me había convertido en escritor, tenía en la cabeza escribir un reportaje sobre la noche de Napoleón, un tema muy bonito. No pude escribirlo, no pude. Nadie te hubiera creído. No, sí. Y al cabo de los años decidí convertir aquello en materia literaria. Comprendí que lo que le pasó a Napoleón fue algo parecido. O sea, él se enfrentó simbólicamente a la muerte y cuando salió de allí había resucitado como Osiris, porque Osiris también resucita por la magia de Isis, después de aquella peripecia. Fue un proceso de muerte y de resurrección simbólica. Es lo que en el mundo antiguo, desde la época de las cavernas, pasando por los chamanes, pasando por la masonería en épocas recientes y por muchas sociedades iniciáticas, lo que se llama la iniciación. La iniciación es morir a la vida que tienes, a la vida mundana y nacer a una vida más consciente. Yo creo que le pasó eso a Napoleón porque, fíjense lo que es la historia, tres días después, como les decía, de la noche de Napoleón en la Gran Pirámide, él huye de Egipto, llega a Francia, llega a Francia, fíjense, habiendo dejado a 30.000 hombres en Egipto, habiendo perdido la flota que había construido Francia, no lo enjuician por alta traición ni lo ejecutan, sino que, de repente, este hombre tiene una habilidad espectacular de moverse como si fuera un héroe, porque él vuelve como si fuera una especie de héroe, da el golpe de estado del 18 Brumario que lo convertirá en cónsul de Francia y terminará convertido en emperador. De donde yo creo que sacó la fuerza de todo eso fue de esa experiencia porque él ya había muerto, ¿a qué le iba a temer? Después de aquello, si tú ya has muerto, ¿a qué le temes? Pues vas hacia adelante. Y esa historia, ese espíritu es el que yo recupero para escribir esa novela. Me di cuenta de que Napoleón entró como general en la Gran Pirámide y salió de allí como emperador de Europa. Yo no tuve tanta suerte, yo entré como periodista y salí como escritor, pero bueno. Bueno, no está mal. Pero tampoco está mal. Y ganaste el planeta. Sí, 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 también hubo una transformación, pero sí, para mí fue un momento importante. Y eso te condiciona un poquito que tus libros han tenido una búsqueda de el Grial con el Fuego Invisible que ganas el Premio Planeta. Siempre has tenido la necesidad de buscar preguntas y respuestas a grandes temas. Tu literatura no es la de María Dueñas que vamos a ver esta tarde, por ejemplo, o la del propio Antonio Muñoz Molina de ayer. Es la búsqueda de algo. El Santo Grial, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Es decir, yo cuando me planteo una novela siempre parto de una pregunta y cuanto más alcance tenga la pregunta, mejor. Como un reto, ¿no? Es un reto y muchas veces empiezas el camino sabiendo que no lo vas a resolver porque es una de esas grandes preguntas, ¿no? Que están todavía pendientes de su clave, ¿no? Para entenderlas. Pero también sé que en ese camino voy a aprender mucho y eso es lo que comparto con los lectores, ¿no? Por ejemplo, en el Fuego Invisible que es quizá la más teórica de las preguntas, la pregunta que me formulo es de dónde viene la creatividad, ¿no? De dónde vienen las ideas, de dónde viene esa chispa que convierte a nuestra especie en algo tan diferente. Es una pregunta que se han formulado todos los creadores a lo largo de la historia, en todos los ámbitos, desde los ingenieros hasta los pintores. Y es una pregunta íntima que muchas veces no se expresa porque te produce cierto pudor hablar de ello. Hay muchos artistas y yo os he hablado con muchos después que tienen la sensación cuando están ejecutando su obra que no son ellos los que están innovando, sino que están como captando algo que de alguna manera su mente es una especie de enorme antena que capta algo que ellos materializan, que ellos transmiten y que sus grandes obras son esas, son las que han conectado con algo. Bueno, pues yo quería explorar ese camino y lo hice en clave de novela en El Fuego Invisible. Llegar a eso también, permitidme que haga un inciso, es a través de una reflexión previa. Yo descubro, viniendo del periodismo, que las noticias de lo que es la información pura y dura es algo condenado a ser olvidado de inmediato. Es decir, las noticias que dio Moisés ayer o anteayer, el jueves, en el 24 horas, ya se han olvidado. Sin embargo, si esa información la conectas con una historia, la conectas con un relato, la conectas con la emoción que tiene un relato, entonces no se olvida nunca. Y eso es lo que yo decidí hacer en un momento determinado. si yo hubiera escrito mi reportaje sobre la noche de Napoleón en la gran pirámide contándome mi experiencia y tal, se hubiera olvidado. Si hubiera quedado en las páginas de la revista o el periódico que lo hubiera publicado y se hubiera olvidado. Pero al convertirlo en una historia, meter las emociones, meter los personajes, meter los dramas, crear una ficción alrededor. Crear todo ese universo alrededor ya se convierte en algo que es inmortal y que ya nadie va a olvidar. Y ese es uno de los méritos de la literatura de Javier Sierra. Como estamos pasando mucho calor y la verdad es que para el año que viene vamos a intentar que esté esto más cubierto. Pedimos perdón por todo el calor que están pasando. Intentaremos agilizarlo y si hace falta acabamos antes, pero yo creo que hay preguntas. Yo creo que tienen aquí a Javier Sierra y más de uno debe tener alguna cuestión que preguntarle allí. Muévanse por aquí como si fuera el juego del damero para que estén más cómodos porque la verdad es que cubriremos el año que viene mejor esto para que podamos estar más cómodos. Sé que esta tarde será diferente porque ya el sol habrá bajado, pero agradecemos enormemente que hayan estado aquí con este calor sofocante. Bueno, a ver, hay una pregunta por aquí y querían preguntarle a Javier. Diga. Sí, buenos días o buenas tardes ya. Estamos en Málaga, en la provincia, y aquí se suelen freír los boquerones en manojillos como ya lo habrá comido en los tiempos que has estado viviendo aquí. Con tu permiso y sobre todo con el de los demás que también tendrán que hacer preguntas, te voy a hacer un manojillo de preguntas y tú contestas las que quieras o puedas. con los años los vinos, algunos vinos mejoran. ¿Ha sido tu caso también? ¿Con los años has mejorado? Según tu opinión. Vale. Otra pregunta. ¿Las portadas de tus libros hacen que vendas más? Vale. Otra pregunta. Manojillo, es total, voy a tomar nota, voy a tomar nota. Es muy sencilla. ¿Qué libro recomendarías de los tuyos? Me refiero a los que nunca han leído tus libros. Vale. ¿Qué libro para iniciarse recomendarías? Y luego, algo que creo que también estamos en la tierra, a Laurín, a Laurín el chico, a Laurín el de la torre, a Laurín el grande, que sabes que vivió ahí Antonio Gala. Claro. ¿Has leído algún libro que nos quieras recomendar de Antonio Gala? Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno. Procede, Romerales, como decía Jorge. Bien. Vamos con el manojillo de respuestas. Lo de mejorar con el tiempo. Quiero creer que sí. Pero es verdad que el tiempo transforma a las personas. Y cuando eres más joven eres quizá más impetuoso y no mides tanto los riesgos a la hora de meterte con un tema, con una historia y tal, y ahora a lo mejor mido un poco más, me pienso un poco más las historias. ¿Sí? ¿No eres tan atrevido? No, soy atrevido, pero... Ya, calculando las consecuencias. Claro, claro, porque cuando escribí, por ejemplo, La Dama Azul, que es mi primera novela, es la historia de una monja de clausura. Que cumple 20... Sí, ha cumplido ya. 25 años. 25 años. Es la historia de una monja de clausura que estaba en dos sitios a la vez, que le atribuyeron la cristianización de Nuevo México, Arizona y Texas sin salir de su convento en Soria y que fue del contemporáneo a Felipe IV. Bueno, cuando me metí con esa historia, los editores me miraban como si fuera un bicho raro de que con una novela de una monja eso no vende. Eso me decían todos. Yo la leí, la convertí en una intriga y además en dos tiempos transcurre parte en el siglo XX, parte en el siglo XVII y es una historia maravillosa. Una de las mejores novelas. Tan maravillosa que finalmente terminó Ágreda, el pueblo de la monja que se bilocaba, hermanándose con el Estado de Nuevo México por el historión que tenían ahí en común. Pero a lo mejor si hoy tuviera que elegir la historia de la monja de Ágreda para escribir tendría que calcular ciertas consecuencias porque sé que de repente la editorial iba a hacer un enorme lanzamiento que le iba a poner en un brete. Aquella historia era pequeñita o aparentemente pequeñita pero fíjate lleva 25 años sin parar de crecer y de editarse y de traducirse y de tal. Eso por un lado. Luego, las portadas influyen en la venta. Hombre, son bonitas. Sí, 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 sí. Yo quiero creer que sí pero yo con las portadas he tenido algunas historias muy curiosas. Mi primer libro fue un libro de OVNIs. Qué raro. Qué raro. Claro, lo escribí en el año 95 era sobre el tema de Roswell, del caso Roswell. Ahora está muy de actualidad. Si los Estados Unidos poseen restos de naves alienígenas le preguntaban en julio en el Congreso al gobierno de los Estados Unidos. Es un tema de actualidad. Yo lo investigué, fui a Nuevo México, también esa es otra historia, y pude entrevistar a testigos de aquella historia. En fin, hice un libro muy contento pero cuando lo entregué para publicar la portada que me hicieron era el espanto. En esa época, año 95, se había hecho famosa una filmación de la autopsia a un supuesto extraterrestre. ¿Se acuerdan de...? Se acordarán de aquello. Aquello era... Bueno, luego... Daba miedo, ¿eh? Sí, aquello era un fraude, luego se descubrió. Ahí yo investigaba la historia y daba todos los hilos y luego lo he ido actualizando con los años. Pero me pusieron al supuesto extraterrestre espanzurrado allí con la barriga abierta en la portada. Digo, ¿pero qué es esto? Intervine, pude hacer algún cambio y tal. Bueno, se salvó pero la primera edición es despeluzne, ¿no? Me sorprende que vendiera, ¿no? Con aquello... Pero luego las portadas han ido siempre mejorando. Lo siguiente. ¿Qué libro de los míos recomendaría a alguien que no ha leído nada mío? Pues miren, hay un libro que yo le tengo mucho cariño. Es un ensayo, no es una novela, pero que explica muy bien cuál es mi energía a la hora de escribir y de buscar historias. Que es La ruta prohibida. Creo que La ruta prohibida es un buen libro para tener un atlas de las cosas que tengo en la cabeza y que me preocupan. Y luego el segundo, una vez ya hemos conocido, permítame que le añada al manojillo esta pregunta. Luego, si hubiera que entrar por novela, yo recomendaría La cena secreta. Claro. La cena secreta. Que es la que mucha gente te descubrió. Sí, yo sé que mucha gente me descubrió con esa novela. Es la historia ambientada en 1497 de cómo Leonardo da Vinci pinta La última cena y qué pinta en La última cena, porque no es lo que ustedes creen que está en La última cena. Llega a Europa en esa época gracias a Cosme el Viejo que es el que ordena la traducción de los libros que le traen las iglesias orientales al concilio de Florencia y cuando se traduce a Platón se descubre que buena parte de la ética cristiana ya estaba en Platón en el siglo IV a.C. Aquello generó unos debates que no se pueden imaginar. Bueno, pues eso está también muy representado y es un libro muy rico en matices y en descubrimientos. Yo recomendaría ese. Luego me preguntaba también usted por Antonio Gala. Pues mire, yo estuve muy cerca de Antonio Gala cuando él escribió un libro, no es de los más conocidos quizá de él, pero que yo les recomiendo que es El imposible olvido. El imposible olvido de Antonio Gala es un libro de extraterrestres. ¿Antonio Gala escribió? Un libro de extraterrestres, ahí lo dejo. Y vamos, yo le suministré mucha información para aquel libro, era un pipiolín, pero fue una época también interesante. Eso no lo sabían. No, no, no. Otra pregunta que haya por allí. Además de los extraterrestres que a mí me gustan porque es la historia de una especie de extraterrestre infiltrado, humano, de aspecto y tal. es una historia muy curiosa y que tiene que ver, en el fondo es una metáfora de cómo funciona el amor. Claro, es el tema de Antonio. Es cómo funciona el amor y cómo es capaz de trascender las diferencias más galácticas entre distintos seres vivos. Qué bonito. Bueno, hay una pregunta por aquí también. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pido disculpas porque soy italiano, pero estoy aquí. No, pero no tiene que pedir disculpas por ser italiano. Bueno, por mí español, por mí castellano. Bueno, la pregunta voy adelantando un poco el tema porque yo quiero explicarle y sobre todo saber de usted lo que piensa de verdad de Roswell porque yo he leído muchos libros, sobre todo americanos. Yo soy un fan de Stephen King, Dean Kurtz, Glenn Cooper que son parecidos a usted que como un Indiana Jones o mejor dicho, usted tiene mucho con el film que se llama Stargate. Es su película, es su película. Como dice usted en el libro La Dama Azul, espacio-tiempo que ya veremos lo que pasará. No, le quiero preguntar una cosa. ¿Qué ha sido su experiencia estadounidense? Y sobre todo, la verdad la sabemos, lo que quieren, yo soy un apasionado de X-File, le lo digo en inglés. De los expedientes X. Hay también la película X-File de, no me recuerdo cómo se llamaba el autor, Carter, Chris Carter. Chris Carter, es que yo fui director de, eso tampoco lo he contado, del círculo de amigos de expediente X en España, o sea, era como el club de fans de los expedientes X. Sí, pero como siempre, cuando se vende mucho, cosas que se hablan de extraterrestres, sobre todo de contactos son llenos de vida, son llenos de vida que están aquí, porque en el área 51 hay vida y conexión con extraterrestres. Así, muchos lo dicen, no lo pueden decir fuera. Ahora le pregunto, ¿cuándo de verdadero se abrirá esta puerta, este gate, que se puede decir de verdad estamos con otro y la última cosa, si me permite, Roswell, su libro, todavía no lo encuentro en la edícula española, porque hay pocos libros y yo vivo en Fungirola y me han dicho que no se encuentra, lo he visto ahora con una señora que dice que hay 16 libros, se ve que no creo que le van, como en Estados Unidos, que los libros que hablan mucho de alienos, de extraterrestres, lo van a retirar del mercado, no, no creo, espero que todavía no hablaremos con Planeta, no, pero esto, a ver, se lo encuentro, pero he leído la prefacia y todo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo le voy a responder, porque es una pregunta muy amplia, le voy a responder también con una perspectiva amplia, cuando nosotros hablamos, incluso cuando la NASA estos días, etcétera, habla de extraterrestres y de vida extraterrestre, están jugando con una palabra delicada, porque parece que lo extraterrestre no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? O sea, es algo que está ahí fuera y lo que nos está demostrando la exploración, los primeros pasos de la exploración del universo y sobre todo de nuestro entorno más inmediato como puede ser Marte o los planetas del sistema solar, el hallazgo de agua en tantos sitios, es que lo extraterrestre no es diferente a nosotros, es decir, que la vida de ahí fuera no es diferente a la nuestra, que los elementos sobre los que se basa son los mismos, el agua, el hidrógeno, los elementos básicos, es lo mismo, por lo tanto, yo entiendo y cada vez más que cuando encontremos vida extraterrestre o nos la presenten no va a ser muy diferente a nosotros, es más, nos va a crear la inquietud muy lógica, muy argumentable de que nosotros mismos somos los extraterrestres en la Tierra, es decir, que de alguna manera la vida en el planeta pudo haber sido sembrada en el pasado. Esto que parece una idea de ciencia ficción y para una película cualquiera es algo que han defendido incluso premios Nobel, yo recuerdo Watson y Crick que son los dos premiados por el Nobel por el descubrimiento de la doble hélice de ADN en los años 50 que revolucionan la historia de la medicina y la evolución del conocimiento de la vida. En concreto, Crick publicó un libro antes de morir que se llamaba Life Itself. Él tenía 80 y tantos años. Me encanta la gente de 80 y tantos. ¿Por qué? No, no, y la gente que llega bien a los 80 y tantos porque pierden la vergüenza. Eso es maravilloso, es como los niños también que no la tienen pero nos enseñan a ser vergonzosos. pero con 80 y pico dices, para lo que me queda voy a contar lo que de verdad pienso. Y eso es maravilloso. Crick, descubridor del ADN, no estamos hablando de un becario, Crick escribe ese libro diciendo que él está convencido de que la vida en el planeta Tierra tuvo que haber venido de fuera del planeta. ¿Por qué? Porque los fósiles más antiguos de vida que hemos sido capaces de encontrar tienen aproximadamente unos 3.800 millones de años. La vida en el planeta es 4.000, 4.200 millones, 4.300 millones de años. Y esos primeros fósiles de 3.800 millones de años encontrados en Sudáfrica son muy complejos, tan complejos que hubieran necesitado de varios millones de años en nuestro concepto evolutivo para llegar a ese punto en el que están fosilizados hace tanto tiempo. Luego llegaron de fuera. ¿Cómo llegaron? Y ahí Crick da un siguiente paso. Dice, no, no, esto pudo haber sido inseminado artificialmente por una cultura o una civilización alienígena. Algo que nosotros empezamos a hacer sin querer. Es decir, cuando hemos mandado naves en los 70 y 80 a Marte y a todos estos sitios, ahí no les pasaban el spray para esterilizarlos y hemos podido mandar microorganismos que ahora pueden haber desencadenado Dios sabe qué en esos lugares. El propio hombre en la luna con la pisada. El propio hombre en la luna o, bueno, mil cosas que han pasado en este tiempo. Luego, lo que dice, lo que insinúa Crick es eso. Pero es que llegan otros científicos del mismo nivel y dicen, a ver, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el ADN adquiera la estructura compleja para llegar a lo que nosotros somos hoy? y hay un símil que a mí me parece muy divertido y dice, bueno, para que la casualidad haya organizado el ADN de la manera en la que está, es como si de repente nosotros tuviéramos las piezas de un Boeing 747 en un gran hangar en el aeropuerto de Málaga, llegara un torbellino, entrara en el hangar y cuando se fuera el torbellino las piezas del 747 estuvieran montadas, ensambladas y el 747 listo para despegar. Lo comparaba así para hacernos una idea mental de lo que significa aplicar la palabra casualidad al fenómeno de la vida. Es decir, que cualquiera que se ha aproximado mucho al fenómeno de la vida termina haciéndose la pregunta de esto, ¿quién lo ha hecho? ¿Qué diseño hay detrás? Y si a eso le sumamos que esto será lo que pasará en las próximas décadas, que encontraremos los rudimentos de la vida en otros lugares y veremos que es como la nuestra, tenemos un lío importante. Luego, bueno, eso, un marco más grande para lo que es Roswell, ¿vale? Yo ahora especulo, ¿y si estos sembradores que mandaron en su momento cosas y tal, de repente han estado por aquí, ¿no? Y les ha fallado la máquina. Es muy probable por lo que hoy sabemos que cuando tengamos que explorar Alfa Centauro, por ejemplo, ¿no? Que está a 4,3 años luz de nosotros, que al final pasará, pasará, si no nos destruimos antes, que también puede pasar, terminaremos haciendo ese tipo de expediciones. Y ahí estará tu hijo, ¿eh? Bueno, pero cuidado, mi hijo no creo que vaya, o sea, lo que probablemente haremos será mandar inteligencia artificial, será mandar máquinas, máquinas que explorarán, que nos enviarán la información, las distancias son tan enormes y las dificultades tan grandes que es difícil que mandemos personas. Pero sí que podemos mandar encapsulados, en probetas, en vidrios, en lo que sea, microorganismos y cosas que sepamos entonces, y lo acabaremos sabiendo dentro de poco, que desencadenan el proceso de la vida. porque el ser humano tiene la idea siempre de sembrar, o sea, esto es innato a nosotros, necesitamos sembrar, terminaremos, permítame utilizar el palabra que usan en la NASA y en estos sitios, terminaremos terraformando mundos y cuando esté el mundo terraformado pues a lo mejor mandaremos una expedición para que ya se encuentren con las plantitas allí plantadas, pero eso lo harán las máquinas. Y si lo de Roswell es una de esas máquinas que se ha quedado por aquí durante miles, decenas de miles de años a lo mejor y terminó cayendo. Yo no sé si ustedes, esto lo dirán, pero este tío ¿qué imaginación tiene? No, si ya no es imaginación. No sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó en 2017 con Oumuamua, les suena Oumuamua, Oumuamua es un objeto interestelar, es el primer objeto interestelar que detectamos, que se detecta desde el observatorio de Kalevala en Hawái, de repente descubren una piedra de comillas rara que tiene una órbita muy excéntrica en torno al Sol y que pasa en ese 2017 cerca de nosotros. Las informaciones que recibimos de esa piedra son muy raras porque es muy fina, muy fina es unos centímetros, muy fina, es como una vela muy ancha, muy larga y cuando llega al Sol en vez de ralentizarse por la fuerza de atracción del Sol lo que hace es acelerarse como si de repente esa vela hubiera recibido el viento solar fuera como este velón de aquí y al llegar al Sol aquello lo empujara y acelerase. Bueno, esto llama la atención al director de astronomía del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, y propone en varios papers de estos artículos científicos oye, ¿y si esto es una máquina? Tampoco es tan raro, hemos mandado las guayagas, hemos mandado mil cosas para que resistan miles de años y lleguen a otros mundos, ¿no? ¿Y si esto es eso? ¿Podríamos hacer algo por capturarla? ¿Podríamos montar una visión para llegar a Humuamua? Bueno, lo planteó tan tarde porque Humuamua fue un descubrimiento súbito y aquello iba muy rápido que no hemos llegado, pero el hombre ha seguido defendiendo la creación de protocolos de ese tipo para buscar y capturar este tipo de objetos interestelares. Este objeto venía de otra estrella, no era un fragmento del sistema solar como son casi todos los cometas y asteroides, etcétera, todos son fragmentos de nuestra vecindad cósmica, ese venía de otra estrella. Y daba la sensación de que era artificial. Bueno, eso es una muestra de lo que hemos sido capaces de captar. ¿Podría haber sido la nave de Roswell, hablo de nave, algo de este tipo? Yo, miren, yo fui a Roswell en el año 1991, la primera vez, he ido varias veces después. En el año 91 yo tenía 19 años, no había cumplido 20. como ya llevaba mi experiencia de Peque Super Pop, ya saben, un poco el secreto, es decir, yo ya estaba metido hasta el cuello en estas cosas y en la facultad. O sea, yo estaba metido hasta el cuello. Y fui a Roswell a entrevistarme con los que quedaban vivos, que habían sido testigos de la caída del platillo volante. A mí me impresionó en particular uno que me mintió. era Walter Haught, Teniente Walter Haught. El Teniente Walter Haught era el jefe, el oficial de Relaciones Públicas de la base militar de Roswell en 1947. La base de Roswell en aquel tiempo era donde estaban almacenadas las bombas atómicas. Situenlo. 1945, Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos vence la guerra. Cambia el mundo. Y quienes atesoran las bombas, las pocas que había en ese momento era el 509 Escuadrón de Bombarderos con base en Roswell. Bueno, esa base era una base importante en medio de la nada. Y esa base tenía un jefe de prensa que era Walter Haught. Yo encontré a Walter Haught, me fui a verle a su casa, estaba jubiladísimo, me recibió en su Porsche, ¿no? Ahí, ¿sabes? Típico Porsche americano y tal. Y allí me atendió. Le debió hacer gracia que un chavalín de España hubiera ido a verle. En aquel entonces lo de Roswell no estaba olvidado, no estaban los expedientes X ni nada de esto, esto vendría mucho después. Y accedió a darme una entrevista. Yo le pregunté si además de haber participado en la redacción de las notas de prensa del tema, él había visto algo, me dijo que no, que él solamente hacía trabajo de oficina. y lo que me contó es que, y eso sí lo reconoció, es que él hizo un primer comunicado cuando se estrelló aquello en julio del 47, diciendo que la Fuerza Aérea había recuperado un disco volante, que era como llamaban entonces a estas cosas, un disco volante. Lo reconoció porque no era secreto, hacía una semana que se hablaba de platillos volantes en Estados Unidos. Y también me contó que horas después de haber publicado esa nota de prensa, recibió órdenes desde Washington diciendo, desmiéntelo, esto era un globo sonda y él tuvo que cumplir con la orden. Pero cuando le pregunté si él había visto algo me dijo que no. Bueno, este hombre muere en 2003, si no recuerdo mal, y deja escrito ante notario una declaración. La declaración explica que él no podía contar esto mientras estuviera vivo porque había hecho un juramento de lealtad a los Estados Unidos. Él estaba en una unidad de élite donde este asunto se llevaba muy bien. Esto todo el mundo que haya sido implicado en la guerra y con el proyecto Manhattan y con estas cosas lo sabe perfectamente. Entonces, él no podía traicionar ese juramento pero que dejaba ese escrito al notario para que lo hiciera público cuando él muriese y es lo que hizo el notario. El notario hizo como un testamento y en ese testamento cuenta lo que a mí no me contó y cuenta que efectivamente era parte de la unidad de élite de Roswell que efectivamente lo llevaron al hangar donde estaban los restos de ese objeto que vio unas criaturas que no sabría decir qué eran y da todo lujo de detalles de la historia. Luego, yo creo por la secuencia de acontecimientos, por el tipo de personas implicadas, por cómo me lo contaron en una circunstancia sin presión mediática, sin que el tema estuviera en el foco de todo el mundo, que me contaron la verdad. Es decir, que aquella gente había visto algo que no era de aquí. Pero bueno, insisto, intente verlo desde la perspectiva de Oumuamua, no desde la perspectiva de Ultimátum a la Tierra o de las películas de Hollywood. Yo creo que la vida en el planeta Tierra, probablemente ustedes y yo y todo lo que hay aquí, forma parte de una siembra cósmica y que los sembradores han dejado una especie de autorriego que de vez en cuando vemos. Es por darles una perspectiva. Terminaremos, tardaremos probablemente muchos años, ojalá lo hagamos en nuestra vida, si no que lo haga Martín y sus hijos, pero tardaremos mucho tiempo en comprender la escena completa. Pero en algún momento lo haremos. Y no solo lo haremos, aquí sí que me lanzo como ficcionario, sino que nosotros participaremos también de eso. O sea, terminaremos sembrando vida en otros mundos. Es que estoy seguro. Esto es así, esto es un ciclo. Qué bueno. Qué interesante. Bueno, vamos a ir muy rápidamente con una última pregunta, si hay por aquí. Si hay una, pero muy breve, por favor. Bueno, si hay dos, respondemos dos rápido. Lo digo porque tenemos luego firma de libros y hace mucho calor también y está al sol. Pero una pregunta, sí, que lleva yo un ratito esperando. Hola, Javier. Hola. Te quería hacer una pregunta respecto a lo que habías dicho sobre el juego invisible. Sí. Y el proceso creativo. Y además ha sacado el tema justo después porque yo, así me ha venido esta pregunta a la cabeza, ¿qué opinas tú de, con la, con la, o sea, el descubrimiento, la creación de la inteligencia artificial? ¿qué papel puede jugar ahora el ser humano único que sea, que lo haga imprescindible en el proceso creativo? Vale. Bueno, tenemos mucho miedo a la inteligencia artificial, pero también nuestros abuelos tenían mucho miedo a la electricidad cuando llegó a sus casas, ¿no? y pensaban que se iban a electrocutar. Forma parte del proceso del avance. Yo, yo, en eso soy optimista. Creo que la inteligencia artificial nos va a dar herramientas para que podamos llegar más lejos. Al final, lo que siempre va a estar por delante es la, la, la imaginación, la, el hambre de avanzar, ¿no? La curiosidad. Las máquinas nos van a ayudar a eso, pero no nos van a sustituir. Yo no, no, ese peligro realmente yo no lo veo. Aunque hay mucha gente que es muy apocalíptica al respecto y se habla de legalizar, perdón, legalizar, legislar, regular, todo esto, yo cuando alguien utiliza la palabra regular me he hecho a temblar. Porque al final es cortar, ¿no? Posibilidades. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser, va a ser un gran aporte. Bueno, ya lo está siendo. Miren, estos días, por ejemplo, ¿no? Qué curioso. Habrán ustedes oído hablar del informe de la NASA sobre los ovnis, ¿no? Que se presentó hace 48 horas en Washington. Bueno, ese informe, no es un informe donde ellos hablen de que tienen pruebas de que los extraterrestres existen. Lo que hablan es de qué tipo de tecnología quieren aplicar a la investigación ovni. Y lo que están pidiendo es que pilotos, militares, gente con posibilidades tecnológicas, etcétera, contribuya con datos de alta calidad para investigar los ovnis. Y han propuesto que intervenga la inteligencia artificial en ese campo. ¿Cómo? De una manera que me parece muy interesante. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es inventariar, digamos, cómo es un objeto volador identificado de cualquier tipo. Un pájaro, un avión, lo que sea, un globo sonda, un rayo meteorológico, cómo se comportan. Con millones de datos, de variables, de cómo se comportan. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es comparar eso con los datos que le lleguen de nuevas observaciones de ovnis y ver en qué medida se salen de la norma. Lo que proponen, que es muy interesante, es, por ejemplo, reajustar, y lo van a hacer, toda la enorme flota de satélites que tiene la NASA en el espacio. Ustedes, a lo mejor, no son muy conscientes o no somos muy conscientes, pero además de los satélites típicos de GPS, en fin, de las cosas que utilizamos habitualmente, hay satélites de todo tipo. La NASA tiene, por ejemplo, los satélites Terra que se dedican a vigilar la geología y los fenómenos geológicos del planeta. Tienen una rejilla de observación amplia, es decir, que lo que le interesa es ver un volcán, no ver a un tío con una moto subiendo al volcán. Pero si la rejilla la estrechan, todo lo que pase dentro de esa rejilla, que pueden ser esos ovnis, va a tener una resolución espectacular y va a dar información a ese respecto. Bueno, pues todo eso es lo que va a pasar en los próximos años. Van a estrechar las rejillas, van a aumentar la resolución con la que se captan datos y esos datos se los van a dar a la inteligencia artificial para que diga esto está dentro de los parámetros normales de tal fenómeno o no. De lo que están seguros, y eso es la maravilla de esta historia, es de que hay un montón de cosas que no conocemos en nuestra propia atmósfera y eso lo ha reconocido la NASA por primera vez en sus 60 años de historia. Siempre había evitado los ovnis, la NASA, decía que eso era cosa de la fuerza aérea, que era cosa de la baja atmósfera y que no tenía más interés y de repente se han dado cuenta de que no, de que ellos tienen que tener palabra en eso y nos van a dar palabra. Y afortunadamente la NASA es un organismo público, es decir, es civil, no es militar, por lo tanto creo que algo nos llegará de información, en eso soy optimista. Estaremos muy pendientes y contaremos con otra charla, con Javier Sierra para que nos siga orientando en los avances de todo lo que pase. Habéis visto que rápidamente la orientación de la charla con Javier no ha estado tan enfocada en sus libros que todos conocemos o su trayectoria literaria como en esta faceta suya que le apasiona. Tiene un certamen que se llama Ocultura que se celebrará en noviembre en Zaragoza una edición más y que intenta mostrarnos sus aspectos ocultos con la cultura que se llama Ocultura por eso y que invitamos a que vayan porque es espectacular. Esto lo van a entender ustedes muy bien. Saben y esto la culpa la tiene la tele en España tú. Como todo. Como todo. En los 90 cuando llegan las cadenas privadas la época de las mamachichos y tal saben ustedes que pues de repente aparecía en televisión hablando de extraterrestres en vez de un astrofísico el penumbra. ¿Se acuerdan ustedes del penumbra? Entonces todos estos todos estos temas hubo un momento en el que ganaron mucho desprestigio cuando en realidad lo que encierran son grandes preguntas y motivaciones que nos atañen a todos. ¿A quién no le interesa saber qué es lo que nos espera después de la muerte? A todos. Pero claro si te ponen a un interlocutor que no es un neurocirujano o un tipo que sabe pues te desvía y te distrae. De ahí nace el concepto de ocultura. Ocultura que es un palabra es un neologismo muy bonito ocultura la cultura del oculto lo que viene a reivindicar es que todas estas cosas han estado siempre en en el trasfondo de lo que somos como como especie. Piensen ustedes para qué inventamos la pintura por ejemplo en las cuevas rupestres los antropólogos cada día están más seguros de que las pinturas rupestres que nacen por cierto en esta zona del planeta que también eso es muy espectacular hace aproximadamente las últimas dataciones 68.000 años tienen ustedes pinturas muy antiguas en Ardales por ejemplo en Málaga obedece a un a un intento de comprender el más allá piensen que las pinturas son tridimensionales ustedes no pueden tocar las paredes de las cuevas pero si las pudieran tocar verían que cuando hay un bisonte o un cervatillo o en fin hay cualquier figura la panza del cervatillo es una protuberancia que está en la roca lo que lo que parece que esto lo sostienen algunos antropólogos muy importantes lo que parece que hacían es que claro entraban con poca luz en la caverna con un hueso encendido con el tuétano encendido con una un pequeño hogar excavado en el suelo y en esa semipenumbra tocaban las paredes y donde veían una panza lo marcaban con la pintura de alguna manera pensaban que la pared de la cueva era una membrana que nos separaba del más allá y que todos esos animales todas esas cosas que nos pintaban eran como como gente entre comillas o vida del otro lado que empujaba la membrana y lo marcaban a mí me parece una historia impresionante luego el arte nace para marcar lo oculto más allá lo trascendente y eso se aplica a la música se aplica a todas las artes se aplica al conocimiento humano es lo que nos hace realmente avanzar de ahí el término cultura con esa idea de reivindicar el valor que tiene lo oculto en la cultura y en la sociedad nacen estos ciclos que se hacen una vez al año en Zaragoza este año será del 9 al 12 de noviembre y serán sobre la España mágica un homenaje a Juan García Tienza y sus guías de la España mágica hace muchos años y a toda esta historia puede ir cualquier persona están abiertos al público y luego además yo le he querido dar una vuelta al concepto cultura y también organizamos pequeños seminarios en otras ciudades de España o viajes a lugares específicos donde pues yo me llevo a la gente a explicarles lo que es yo que sé los megalitos de Malta es el siguiente que tengo en la cabeza que es un lugar espectacular bueno pues ese tipo él no va a Nerja él va a Malta podría venir a Nerja pero bueno Nerja las cuevas de Nerja por el amor de Dios o sea hay muchísima tela que cortar sigues ahí en esa labor de viajar y enseñar que es lo bonito de bueno vuelvo a resumirlo en la palabra clave de esta charla si me permiten que es vida exacto o sea al final aprender viajar conocer intercambiar ideas sentarse con alguien y tener una conversación como esta o conocerles a ustedes eso es lo que le da sentido a lo que somos no se puede acabar mejor ¿verdad? que bonito muchísimas gracias Javier nada por favor pues no sé es que estaríamos horas ¿verdad? nada por favor nada por favor nada por favor Gracias por ver el video